La sensación de inseguridad bajó en el Valle de Aconcagua según cifras de carabineros, así que la celebración fue doble. Recuerde usted que Carabineros cumplió 89 años y fueron homenajeados con pies de cuecas y un desfile de los colegios de San Felipe. Valentina Denequen de BTV2 con esta nota. A pesar de que aún no hay cifras exactas, desde Carabineros adelantaron que la sensación de inseguridad por delincuencia ha bajado en el Valle de Aconcagua. Esto en el marco de la celebración del aniversario número 89 de Carabineros de Chile que se celebró este lunes en San Felipe. La jornada partió con una misa a la cual asistieron funcionarios de Carabineros y autoridades tanto de los Andes como de San Felipe. Luego de la misa realizada en la Catedral de la Comuna, la actividad se trasladó a la Plaza de Armas, donde se realizó un extenso discurso por parte del coronel Pablo Salgado, prefecto de Aconcagua, momento que aprovechó para hablar de los logros y desafíos de la institución en el Valle. Bueno, los logros que nosotros destacamos, como lo dije en el discurso, es la interacción que nosotros tenemos con la comunidad, que trabajamos con la comunidad y asimismo también trabajamos con los medios de comunicación. Seguir disminuyendo los delitos, aumentar la seguridad, la sensación de seguridad, que sea el Valle de Aconcagua en general un valle con sus tres provincias seguras y que toda la comunidad en general se sienta segura. Posteriormente, el coronel Salgado condecoró a los funcionarios destacados, entre los cuales se reconoció al capitán Felipe Maureira por su labor dentro del OS-7, división que ha desbaratado bandas de narcotráfico en la zona. Al ritmo de un pie de cueca por parte del grupo folclórico de la Municipalidad de San Felipe, se dio el vamos al día tradicional desfile que todos los años se realiza en la comuna por parte de carabineros. Los funcionarios desfilaron por la calle Salinas en dirección a la prefectura ubicada en Avenida O'Higgins. Además de las autoridades de la provincia, también estuvieron presentes la gobernadora de los Andes, María Victoria Rodríguez, y el gobernador de Petorca, Mario Fuentes, quienes destacaron la labor de la institución en la zona. Bueno, es una actividad importante para el Valle de Aconcagua. La prefectura de Aconcagua, Carabineros de Chile, en su 89 aniversario, hace honor a lo que su institución representa para nosotros. Por el cumpleaños de Carabineros, logra reunir a tres provincias, San Felipe, Los Andes, Petorca, prácticamente una región, y nos concita en torno a lo que ha sido el trabajo comunitario, el trabajo en equipo entre Carabineros y el gobierno. Por su parte, el gobernador de San Felipe, Eduardo León, dijo estar orgulloso del trabajo de Carabineros en el Valle de Aconcagua. Bueno, tenemos un trabajo mancomunado con Carabineros, tenemos roles similares y complementarios. La verdad que en la provincia de San Felipe hay un excelente trabajo con Carabineros con respecto a la seguridad, al orden público, y hoy día los acompañamos en su aniversario, los felicitamos. Finalmente, los colegios de la comuna, encabezados por la banda de guerra del Liceo Alonso de Ercilla, también desfilaron en conjunto con los Carabineros en el marco de su aniversario número 89. El 3 de abril del año 1929, bajo el nombre de San Antonio. Y esta pieza cuenta parte de la historia de San Antonio. Es un antiguo equipo de buzo que data de fines de 1800, es decir, antes de que se inventaran los estanques con respiración autónoma. Una familia decidió donar este equipo al museo, como nos cuenta Juan Olivares, de Canal 2, de San Antonio. Acá lo que tenemos es una compresor de aire de origen alemán, hecho en 1943 aproximadamente. El equipo que con tanto entusiasmo muestra José Luis Brito perteneció al buzo San Antonio Luis Muñoz Lagos, fallecido en octubre del año 2013 a la edad de 80 años. Se trata de un equipamiento clásico de buceo similar a los que se usaron por todo el mundo durante casi 100 años, antes de la irrupción de los estanques con respiración autónoma. Esta valiosa pieza, que es digna de cualquier museo de historia, quisiera tenerla por lo interesante y valioso para el patrimonio local y nuestra historia también, que nos recuerda este fragmento de la historia de los pescadores, en este caso de los buzos que trabajaban en el puerto de San Antonio, reparando las embarcaciones, rescatando piezas caídas al fondo o también mariscando. La donación al museo local de este valioso e histórico equipamiento la realizó Nancy Muñoz, quien a nombre de sus cinco hermanos quiso que el equipamiento de su padre pasara a formar parte de la colección histórica de la Galería Municipal. Al mismo tiempo, el curador del museo dijo que ojalá más personas que conserven reliquias se atrevan a realizar este tipo de aportes, que no solamente enriquecen nuestro patrimonio, sino que además se transforman en un potente reforzamiento de la identidad local. Recordarle a otros sanantoninos que en caso de sostener piezas que no vayan a utilizar en su familia, y que se estén perdiendo, y que puedan servir para que las generaciones actuales y futuras puedan conocer mejor nuestra historia, este es un ejemplo de lo que se debe hacer. Este año el Consejo Nacional de Televisión ha recibido más de 200 denuncias por contenidos que muestran violencia contra las mujeres. Un convenio firmado entre el CERNAM y los canales de televisión busca cambiar esta realidad. Mucha atención, el fono para realizar las denuncias es 800-104-008. María Ignacia Luengo con este informe. En nuestro país las cifras son alarmantes. Una de cada tres mujeres declaró haber sido víctima de violencia por parte de su pareja según cifras de la Encuesta Nacional de Victimización. Y esta realidad también se ve reflejada en la televisión. Este año el Consejo Nacional ha recibido más de 200 denuncias por violencia en contra de las mujeres. Pero un nuevo convenio busca reafirmar el compromiso de los medios de comunicación agrupados en Arcatel y Anatel. Están hoy día ayudándonos no solo a difundir el teléfono que orienta y que permite recibir, digamos, la ayuda en el caso de mujeres o de personas que sepan que hay mujeres viviendo violencia en nuestro país como es el 800-104-008. Se realizará en programas de ficción y no ficción que no pertenecen al género periodístico y tratan el tema de la violencia contra la mujer. El convenio tiene por objetivo contribuir a la prevención, protección y erradicación de la violencia contra las mujeres a nivel nacional. El año 2014, Arcatel mantuvo el Fono Denuncia del Cernán visible durante todo el noticiero y este año reafirmaron su compromiso. Arcatel va a promover con sus canales asociados lo importante que es la difusión para la prevención de la violencia contra la mujer. Se ha hecho mucho, pero hay mucho por avanzar, lo decía en mi intervención. La idea es que todos los canales de televisión abierta agrupados en Arcatel puedan contribuir a cambiar esta realidad a través de notas y contenidos que promuevan la prevención y así no tengamos que lamentar más víctimas. Osorno ya cumplió tres días seguidos con preemergencia ambiental y lamentablemente la calidad del aire no ha mejorado. La preemergencia prohíbe el funcionamiento de calderas industriales que no cumplan con la norma y prohíbe también la actividad física al aire libre en colegios y jardines infantiles. Con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos a Portamos Noticias. No se vayan. Ingeniero Psicólogo Educador diferencial RIO . . . ¡Gracias!